Hoy, desde este gran parque, salen cientos de camiones de servicios a todo el Estado, porque el éxito va a ser de todo Nuevo León. Daremos el banderazo de inicio para las estaciones de servicio público 2023. Gracias por transitar con nosotros en esta nueva ruta, compartiendo esta aventura de hacer de Nuevo León el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir. Por favor, dejemos huella, juntos y juntas, un Nuevo Nuevo León que atiende a todas las personas por igual, pero principalmente a quien más lo necesite. El Gobierno del Nuevo Nuevo León.